Música Vamos a estar haciendo unas tortillas de maíz Estamos haciendo ya frijolitos Aquí le estábamos preparando a mi papá unas tortillas de maíz Unos frijolitos Lo queríamos llevar a un restaurante después de que lo recogiéramos del aeropuerto Pero todos los restaurantes estaban cerrados por todo lo que estaba sucediendo del coronavirus Entonces regresamos a la casa a comer Música Siempre me imaginé que cuando llegara mi papá Íbamos a comer en uno de los restaurantes más ricos de Carolina del Norte Pero esto lo hicimos con mucho amor Y entendemos la situación por la que estamos pasando Música 11 años después y estoy aquí en el aeropuerto esperando a mi papá que llegue Estoy con una emoción muy grande que hasta escalofríos me dan Estoy aquí esperándolo en el carro con los niños por todo eso del coronavirus Entonces tenemos que estar precavidos Mi hermana le llevó un cambio de ropa Estamos tomando las precauciones adecuadas Pero siento una emoción Yo lo quería esperarme un día más para verlo Y aquí estamos ahorita esperándolo Estos son los de los de tu gallina, ¿verdad? Escribidas Eso Depresas Otra vez do No Decidimos rentar una casa junto a las montañas con la aplicación de Airbnb Y esta casa está muy bonita y muy cómoda Nos encantó Les voy a dejar aquí la información en la cajita de abajo Para que ustedes si están interesados lo busquen Nosotros fuimos en marzo y el clima estaba rico No estaba ni muy caliente ni muy frío Creo que estaba como en los 65 En la noche prendimos la chimenea porque ya se hizo un poquito más fresco Pero muy a gusto estuvimos aquí en esta casa Los niños les encantaron los cuartos y todo Una puerta Oh, ahí está Una puerta Una puerta Una puerta Oh, tengo Oh Dios Espera ¿Esto tiene una clave? La clave está aquí No, no es No es ¡Suscríbete al canal! 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 Let me see it. It's pink. It's pink? Oh, it's so beautiful. Yeah. Let's go. Estilo rancho. Oh! Jacob is going to sleep with his grandfather. How are you? Say hi, Moisa. Good morning. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a escuchar esos gritos, a ver quién son. Está bonito este cuarto, eh? Uh-huh. It's really. Uh-huh. Good morning. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién? Vamos al beber, eh. Están los niños viendo la tele, nos hacemos el desayuno. Ya tengo la carnita. Tuvimos una muy rica estadía aquí. Se los recomiendo. El lugar está un poquito, no tan limpio, pero está muy bonito. Puse a lavar los trastes. Está mi hermana despidiéndose. Más vacaciones. Últimas noticias. Está cerrado. Está cerrado. Bájate de ahí, Jacob. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Gracias. Gracias. Mira cómo va a aventar el abuelo. Hace para acá. Mira cómo va a ver el abuelito. Mira, Juan. Mira, Juan. Mira, tienes un gran frío? Oh, wow. Okay. No, no. Mira. Mira, ya está. 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 Mira, la otra le sigue. No! Gracias. Miren, ¿a cuánto está la gasolina ahorita? $1.79 por galón. Esto no puede ser. Miren, ¿a cuánto está la gasolina ahorita? 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 ¿a cuánto está la gasolina ahorita? Miren, ¿a cuánto está la gasolina ahorita?